Es un nuevo golpe a la extorsión que fue realizado por el GAULA de la Policía en las últimas horas. 24 presuntos integrantes de dos estructuras delincuenciales de las comunas 21 y 15 de Cali fueron capturados por las autoridades. Según las investigaciones de la Policía, estos grupos se dedicaban a la extorsión planificada y estratégica de personas en el oriente de la ciudad. El GAULA y también con un trabajo articulado y coordinado con la Fiscalía en la cual se realizan 27 diligencias de allanamientos que permite la captura de 24 integrantes de diferentes organizaciones dedicadas a la extorsión, el concierto para delincir, a algunos también se les indica el tráfico de armas y también el desplazamiento forzado. Al parecer, una de las bandas en cuestión exigía a los propietarios de los lotes ubicados en su zona de acción unas sumas que oscilaban entre los 100 y 500 mil pesos quincenales. En caso de falta en el pago, las víctimas recibían amenazas de muerte para ellas y sus familias. Los presuntos responsables de estos hechos serán juzgados por los delitos de extorsión agravada, amenazas, desplazamiento forzado y hurto agravado.